Cuando te imploraba que no me dejaras No me hiciste caso De mí te burlabas Y al final te fuiste detrás de otros brazos Hoy que das la vuelta, falta de cariño Y vienes a buscarme Me llegas diciendo lo que por vergüenza No habías de contarme Tienes el descaro de jurar que nunca pudiste olvidarme Si es que estás pensando Que yo soy como todos los que te han amado Que los abandonas y luego regresas Feliz a su lado Puedes darte cuenta Que a mí no me importa Saber de tu regreso Ya no me interesa Saborear de nuevo La miel de esos besos Porque eres más falsa Que cualquier moneda De catorce pesos Ahí está Hermosísima canción original De la señora Yolanda del Río Para todos ustedes Con mucho cariño De su amigo James Toscano Dice Si es que estás pensando Si es que estás pensando Que yo soy como todos los que te han amado Que tú los abandonas Y luego regresas Muy feliz a su lado Tú puedes darte cuenta Que a mí no me importa Saber tu regreso Ya no me interesa Saborear de nuevo La miel de esos besos Porque tú eres más falsa Que cualquier moneda De catorce pesos De catorce pesos Si De catorce pesos Mi amor De catorce pesos Y ahí quedó La canción se llama Moneda de catorce pesos Con mucho cariño Su amigo James Toscano Ahí está Muchas gracias Los quiero mucho